Hola que tal amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero, el espacio del análisis, de la estrategia, de la táctica y todo lo concerniente al fútbol, el deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Bueno, vamos a hablar del amargo empate entre Junior y Atlético Nacional, amargo para Junior, con otro sabor diferente para el elenco verdolaga por ser visitante en la cancha del Estadio Metropolitano. Pero antes de continuar, les invitamos a que se suscriban, den un buen me gusta y activen la campana de notificaciones para que llegue todo el contenido que tenemos para ustedes. Bueno, muchas cosas positivas, más allá de la igualdad que no estaba en la cuenta de nadie, en el Junior de Barranquilla, un equipo con bloque alto, agresivo, presionando al conjunto verdolaga y haciéndolo padecer en esos minutos, haciéndolo sentir visitante contra un equipo antioqueño que plantó un esquema bastante defensivo, lleno de jugadores con cualidades y riqueza técnico, pero con escaso sacrificio y compromiso para marcar, y eso se notó. Positivo en Junior, bloque alto, un equipo que adelantó sus líneas, que instaló hombres en el ataque, y que además de eso aprovechó una debilidad muy marcada por este sector, por la zona izquierda defensiva del conjunto verdolaga. Aquí vemos la defensa adelantada, los volantes también cerca ahí del centro del campo, Giraldo adelantados un poco más que Didier aquí para participar del colectivo. Nacional con un 4-1-2-3, prácticamente sin volante central, Sebastián Gómez, así a las veces, pero no es un jugador con esa vocación como tal para cortar. Y el caso de Harlan Barrera y Andrade, que eran como especie de interiores, que debían auxiliar a Gómez, pero no lo hacían. Y por fuera, Mantilla y Pavón, que también tenían que ayudar a esos mediocampistas, pero el equipo se veía completamente estirado, precisamente por eso, porque no tienen el hábito, no sienten esa labor de sacrificio, de pasar a una línea del balón y de ser firmes a la hora de un doblaje con los laterales. Aquí el caso específico de Andrade, para ayudar a Vanguero, y de este lado, Dorland, o en su efecto, Mantilla, por aquí Dorland, para ayudar a Palacios, o mejor a Candelo, y el mismo Mantilla. Lo ideal es que Nacional estuviera recogido, pero esto no sucedió. Junior de Barranquilla se percató de ese tema, y fue un equipo muy agresivo, con prácticamente todos los jugadores instalados en el campo rival, solamente dejaba a los centrales y al portero, Sebastián Viera. Entonces, un equipo con una presión bastante alta, asfixiante, mucho por aquí, mucha salida y constante ruptura por el sector derecho ofensivo del conjunto tiburón, con Biafara, con Albornoz y con el propio Jesús Cabrera, que recaía también por acá. Le hacían el 2-1 al jugador Vanguero, la espalda de Vanguero fue una invitación constante para atacarlo, todo por esta razón. Mantilla no venía a darle una mano aquí, sino que quedaba prácticamente viendo jugar, viendo rebasar a Junior con sus extremos y laterales, y lo mismo a Andrade. Puede acercarse un poco acá, pero prácticamente era una zona completamente vulnerable en el conjunto de Atlético Nacional. Y eso lo aprovechó Junior. Eso lo entendió muy bien el conjunto Barranquillero, ya que con Cabrera y con Albornoz hicieron estragos todo el primer tiempo, lanzando centros precisos, sea Albornoz o sea el caso de Cabrera, hacia Borja, que convirtió en un gol, pero falló otras oportunidades que bastante terminaron, lamentándose, luego del empate del conjunto antioqueño. Pero otro estalle positivo, en lo poquito que intentó atacar Nacional, Junior regresaba muy rápido. Se instalaba ocho hombres para atacar, con las mismas también regresaba, y armaba su bloque 4-4. En los intentos de salida del conjunto verdolaga, que intentaba adelantar, que aparecía Andrade, donde también estaba allí Dorlan Pabón, igualmente que Mantilla, en algunas escaramuzas, que intentó el conjunto verdolaga, encontró un Junior con un retroceso rápido, y eso habla muy bien del trabajo del técnico, porque cuando los equipos regresan, cuando se arman rápidamente, para contener, eso habla muy bien del trabajo táctico de la semana. Y por eso Junior siempre imperó en esta zona, la zona central. Este es el bloque de seguridad de todo equipo de fútbol, los dos zagueros centrales y los dos volantes. Junior se hizo fuerte allí, con Didier, con Giraldo, con Rosero y con Arias. Prácticamente fueron impenetrables en ese primer tiempo. Y por eso no sufrió el partido. Nacional no hizo un tiro al arco, y el equipo barranquillero contuvo muy bien algunos intentos del conjunto verdolaga. Pero llega la segunda parte. Llega la lectura del técnico Hernandario Herrera, y empieza a cambiar la situación en el juego. Excluye a Andrade y a Jarlan Barrera, que la verdad no pesaron para nada en el partido. Y mete a un volante central como Alexander Mejía, volante de oficio para marcar y para darle una mano a Sebastián Gómez y pone un 9. Jefferson Duque no lo tenía. Tenía un falso 9 a Giovanni Moreno, que tampoco trascendía. Y ahí cambia todo. Mejora la estructura del Atlético Nacional, se organiza mejor en el medio, agarra más la pelota y empieza a jugar mejor. Cuando quiere venir la reacción de Juan Cruz Real, bueno, llega el empate del Atlético Nacional, Junior baja, Junior baja y llega el empate del Atlético Nacional. Pero, ahí es donde está la crítica al técnico Juan Cruz Real. Pensó en Esparragosa para incrustar a un jugador con mayor salida desde esta zona. No le funcionó. Porque Esparragosa lanzó una plancha bastante fuerte, fue amonestado y quedó rápidamente condicionado. Nacional manejó mucho mejor el partido desde el centro del campo. Es cierto que utilizó las bandas para atacar y este es un equipo que tiene muy buenos jugadores por fuera. Dorrán Pabón, Mantilla, a veces Giovanni Moreno también se tira al costado y eso le ayudó al conjunto antioqueño para plantarse mejor y competir de otra manera, cambiar el semblante en el segundo tiempo. Estuvo más cerca incluso de ganar el partido en el complemento. Los cambios de Juan Cruz Real no surtieron efecto, sacó a Borja, sacó a Jesús Cabrera, adelantó a Giraldo para hacer las veces de 10, de mediocampista ofensivo y dejó a Esparragosa. Creo que el cambio ideal hubiese sido Zambuesa por Cabrera. Si quería sacar a Cabrera, pues uno se imagina que debe ingresar un volante creativo por otro volante creativo. Sin embargo, él pensó otra cosa diferente, no estuvo mal pensado a los de Esparragosa porque es un jugador con manejo, con buena salida, pero creo que tampoco hay que apresurarse a la hora de insertar jugadores jóvenes en esta clase de partidos. Estos partidos son para jugadores con mayor experiencia, con otro talante, que ya están habituados a estos escenarios y la verdad es que lo de Esparragosa no se vio muy bien y fue un cambio que no generó diferencias. Lo mismo el cambio de C3, que ya se viene diciendo y repitiendo hace tiempo que no aporta absolutamente nada. Cuando sale al Bornoz, ingresa a C3 y es uno menos. No desequilibra, le doblan la marca fácil, no lanza su centro preciso, no patea el arco con la misma precisión, en fin, es uno menos. Y ahí bajó Juno, bajó su intensidad, bajó el volumen de juego, se rescata el partido de Inestrosa corriendo todo el juego sin cansarse, con mucha ida y vuelta, con sacrificio, con desborde, con remates de media distancia. Para mí, el jugador de mayor regularidad, no solamente del Junior, sino de todo el partido, porque lo de Mantilla en el segundo tiempo fue mucho mejor, creció, como C3 no venía a ayudar, o al Bornoz algunas veces también no lo hacía, desbordó mucho por esta zona al jugador Mantilla. Le ganó mucho el duelo individual a Biafara, que se vio bastante sobrepasado, y precisamente Mantilla es el que gesta con un desborde sobre la línea, ya cerca de salir el balón, lanza el centro para Giovanni Moreno, que termina concretando el empate con su pierna derecha. En síntesis, muy bueno en el primer tiempo lo de Junior de Barranquilla, propositivo, dinámico, agresivo, tanto en ataque como en defensa, muy ordenado, bien replegado, marcando en ataque, que eso es fundamental, corriendo riesgos naturales porque este equipo juega así, juega a presionar, es un equipo que avasalla, es un equipo que arrincona a su rival, pero eso implica también tener retroceso e impedir que el equipo se desordene y se desequilibre, eso no pasó. Entonces, buen punto allí desde lo táctico para el equipo, pero faltó la eficacia y la contundencia para liquidar a un rival que dio todas las ventajas en el primer tiempo, lo perdonaste, el técnico le dio mejor el partido, Hernandario Herrera le dio mejor el partido, hace variantes, le encuentra la vuelta al mismo y terminó mucho mejor el conjunto verdolaga. Tema para corregir la eficacia y lectura por parte de Juan Cruz Real, esto ya sobrepasa al técnico, también esperemos que los suplentes ingresen con otra actitud, con una disposición diferente y determinación para cambiar precisamente, porque son cambios que cambien, que modifiquen y que generen una revolución distinta en el Número de Barranquilla, que no se pierda la idea y lo que se viene mostrando con los 11 titulares. De esta manera llegamos al final de la pizarra del caballero y los invitamos a que se suscriban nuevamente, compartan y por supuesto nos dejen en sus comentarios su opinión sobre el partido, si les gustó Junior y si creen que este empate a pesar de ser en condición de local no va a interferir para que el conjunto barranquillero pueda llegar a la gran final del fútbol colombiano. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto. Gracias.